Apreciadas víctimas, quisiera tener un remedio para aliviar este dolor, de este dolor injusto que han tenido que vivir por mi culpa. Hoy acudo en este acto a entregar a ustedes, las víctimas, la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público, que recibí como consecuencia de las operaciones militares simuladas, crímenes cometidos en contra de sus familiares que no eran combatientes ni delincuentes. A quienes fungieron como mis superiores, es el momento de quitar la máscara del negacionismo y de la justificación para darle paso a la verdad, al reconocimiento y a la reparación. Les pido a todos ustedes perdón. Hago la entrega, se la me dejo yo. Gracias, coronel. No soy Dios para perdonarlo, pero tampoco lo voy a atacar. Estamos acogidos a una justicia transicional y es otro cuento. Y yo respeto eso. Me alegro mucho que nos hayan acompañado. Y yo no voy a responder si Pinzón merece la libertad o no, pero en el marco de una justicia transicional, en el marco de la legalidad, uno diría como abogado, si contribuye a la verdad, merece su beneficio. Pinzón, que él trabaje de la mano de nosotros las víctimas y vamos a los colegios, a los pueblos, a hacerles saber a la juventud y a la gente de lo que ha pasado en los falsos positivos. Si en Colombia olvidamos esta historia, fácilmente se vuelve a repetir.